No, presidente, gracias a la mujer, yo te dejo a diosar su trabajo para que hagas a nuestra pertenencia. ¿Cómo estamos, Néstor? Su teléfono a la boca. Explícale, Andrew, a Rodrigo de Tiepote, su teléfono cerquita a la boca, si no, se escucha todo como una cosa extraña. Algués, estamos aquí combatiendo ese día espectacular, hablando con todas las compañeras, el presidente Magui Aliana, Nalón de Montero, general, estamos teniendo ansiosas, a ver qué sorpresas, los dos tienen preparados, y quiero hacerle una pequeña noticia, ya que estoy aquí a la concejala Rosana Redón, que está, bueno, preparando los detalles de alto espectacular. Concejala, contá nuestra radio misma, Alberto Peralta, ¿cómo está organizado esto? ¿Quién va a venir? ¿Este preparó el presidente para nosotras? ¿Cómo es? Muy buenas tardes a todas las actividades, Felicidades de las Mujeres Paraguayas, Alberto, un saludo para vos y para todas tus mujeres también, Alberto. Después de venernos acá, esperando la presencia de la Presidenta Elidia Samaño, el Senado Nacional y al Presidente Aliana, para iniciar nuestro año de recordación y homenaje a las Mujeres Paraguayas, porque hoy para nosotros es muy especiales, hoy nosotras recordamos por qué es fácil todo el sacrificio de la mujer paraguaya, lo que logró en esa gran batalla de la Residencia, donde ellas resistieron con coraje y valentía aquella gran penumbra que pasaron en esta guerra de la Pris-Alianza, entregando todo lo que tenía que decir un día como hoy. Y gracias a la señora, y gracias a Flores, profesora del Colegio Cristo Rey, ella repitió esta campaña para que este día sea un gran día como hoy. Hoy recordamos a todos nuestros corazones, toda nuestra valentía, cuántas mujeres paraguayas con sacrificio, con tenacidad, con amor, construyeron su hogar, su casa, su familia, sus hijos, así también en el de Anamago, Lidia Salamán encontrada, todas lucharon para que este Paraguay sea un gran día, y eso es para la Residencia. Así es, Alberto. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, aquí tenemos, Juanita y Luco, mi querido Alberto, ya escucharon la nota que se está logrando con la CCC, los canales son que están imponiéndose para dar inicio a esta actividad, y nos vamos a estar quedando los presidentes de la Junta de Gobierno, el presidente del Partido Colorado, el diputado Pedro Estrellana, va a ser acompañado de la senadora, la ministra de la mujer, la tija Bayarri, Ana María Bayarri, va a estar presentando, participando de esta actividad, colorada, sin homenaje a la mujer del Partido Colorado, mi querido Alberto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo.